Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchis Estad, vamos a hacer una partida de 4 jugadores de 5 millones Bueno, pues jugamos contra Gregorio Alberto Contra Kenia Izaguirre Y contra Andreita Lozano Yo soy el verde Comenzamos Bueno, dicho esto, pongamos un poquito de musiquita para alegrarnos el alma No temo que sí, se trata de ti Voy a repetir el mismo error de ayer Y como es natural, suele suceder que no es llego peor que el que no quiere verme aquí vencida Y así convencida de intentar no es inútil Y digo yo, ¿qué pasa conmigo? Mi peor castigo es que a mí me va, ya sabes, sabes que voy yo Nunca aprendí como dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Y solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Y no me acuerdo de olvidarte Y no me acuerdo de olvidarte La piedra, la piedra que pise en mi corazón se vuelve a partir Que no es sorda o peor que el que no quiere hoy Estoy aquí vencida y casi convencida que no hay nadie más idiota Aquí que yo muero por tu boca Y la boca mía Y lo intento todo, 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 todo y no Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí como dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte No me acuerdo de olvidarte Yo no me acuerdo de olvidarte No me acuerdo de olvidarte Todavía me dijiste matar o morir Incluso algo mucho peor Cursar el destino, perder el camino Que tarde no perderte amor Y todos me dicen que yo desperdicie Que el tiempo le está la razón Yo llegará el día que habrá otro en mi vida Que me quiera más y mejor Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Nunca me acuerdo de olvidarte Mi mundo gira así alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Nunca me acuerdo de olvidarte Por el día nos encierran En sus jaulas de cemento Hoy aprendemos del héroe Por las noches atrapamos Corazones asfixiados Y disparos en sonor Mírame, soy feliz Tu juego me ha dejado hacer Consumir, producir La sangre cubre mi nariz No sé dónde quedó el rumor Que nos dio nacer Bajo la caula al romador De la luz Hoy enfrentamos la pastoral Demeón y las demamos por Dios, prometemos por vos, machacamos nuestros cuerpos prietos por un sueño de cartón. ¡Vamos! Mírame, tu fuego me ha dejado hacer. Mírame, tu fuego me ha dejado hacer. Mírame, tu fuego me ha dejado hacer. Mírame, tu fuego me ha dejado hacer engañar. Mírame, tu fuego me ha dejado hacer. 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 ¡Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar! 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 Buena, buena vida, eh Everyone across the world Men and women, boys and girls Buena, buena vida, eh Vamos todos a bailar Sonreír y celebrar Vida, buena, buena vida, eh Everyone across the world Men and women, boys and girls Buena, buena vida, eh Vamos todos a bailar Sonreír y celebrar Sonreír y celebrar Sonreír, no quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí A mí me falta el sueño No quiero andar así Batiendo un corazón Batiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Bueno amigos Pues ya habéis visto Cómo hemos hecho La estrategia Para ganar esta partida La hemos ganado Bien rapidito Y bueno Pues es eso Es estrategia Y que los dados También estén A tu favor Así se ganan 15 millones De monedas Y bueno amigos Pues vamos a poner La música Hasta que termine La partida Y luego ya Nos despedimos En un cielo Sin estrellas Esta vez Tratando de entender Quién hizo Un infierno El paraíso No te vayas nunca Porque no Puedo estar Sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me quema el aire Si tú no estás aquí No te vayas nunca 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 Y tan penas, como la dosis de vida fugaz que me diste a probar. Mírame, con la estrella, con la larga de mis pies, vuelvo a casa perdida, andame, ¿por qué no sé dejar de adorarte? Mírame, con la estrella, con la larga de mis pies, vuelvo a casa perdida, andame, ¿por qué no sé dejar de adorarte? Piensa en mí, cada vez que me miras así, se me poseen los labios a ti, y la luna me pinta los ojos. Mírame, cada vez que te vas, pienso en ti, cada vez que te quiero morir, cada vez que me besas así, cada vez que te vas. Mírame. 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 Doble ración de realidad común Desde un rincón de mi habitación Primera fila solo para mí A mí me suena el rumbo de mi corazón No se me quita el gusanillo de ti Me suena el rumbo dentro de una estación Mi último tren que no quiere salir Sé que algo me quema por dentro de una hoguera Que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo Gris Saco mi bandera negra con la calavera Que quiero llegar a mirar Trazando por tus cadenas Me paro a medio camino para descansar contigo Aquí mi corazón Sin ti Mi corazón Sin ti Suena el Big Bang dentro de una canción Un universo que quieren hacer A mí me suena el sorrón del mundo interior Que a mí me gusta que se escuche bien A mí me suena el rumbo de mi corazón No se me quita el gusanillo de ti Con la calavera con la calavera Con la calavera que quiero llegar al piano Trazando por tus cadenas Me paro a medio camino para descansar contigo Aquí mi corazón Sin ti Mi corazón Sin ti Me suena el rumbo de mi corazón Suena el rumbo de mi corazón Y de mi mundo interior A mí me suena el rumbo de mi corazón A mí me suena el rumbo de mi corazón A mí me suena luz mi última estación La última estación de mi monitor A mí me suena ronro, en mi corazón, a mí me suena ronro, ya que te suena, a mí me suena ronro. Repetimos. Deja paso a la habilidad sarcástica del niño güey. Acción Sánchez es quien está al frente de la banda. Bueno amigos pues ya hemos visto que el rojo ha quedado el segundo Y ha recuperado el dinero perdido Y nosotros como he dicho hemos ganado El amarillo al final se retiró, se enfadó y se retiró Aunque ya no tenía chance de conseguir ganar nada Porque ya era tercero o cuarto el puesto que se podía conseguir Bueno amigos pues espero que os haya gustado la partida Que os sirva para que ganéis vuestras partidas Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao familia